Muy bien, ahí estamos muy bien, ahí estamos muy bien, este va a ser su frente, este va a ser su frente, correcto. Muy bien, entonces ahora sigue Marisela Vázquez, Soto y Miguel Ángel Martínez de San Luis Potosí. Un aplauso a San Luis Potosí que también nos acompaña con Víctor Hernández y Rosa María Remedios Pantoja, también de San Luis Potosí. Hacemos un pequeño espacio, este, porque deben de caber cuatro parejitas de frente, por favor. Ajá, ahí hay un espacio. Muy bien, sigue María Celerina Arviso Vallejo de Dolores Hidalgo y Manuel Trejo de Mazatlán, Sinaloa. Sí, sí. Tenemos a Miguel Pérez y María del Pilar López. Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!